Vamos a ocupar ahora con Néstor Espósito de un allanamiento que acaba de trascender. ¿Qué pasó, Néstor? Un allanamiento que trasciende, pero que no es nuevo, es sorpresivo, inesperado y hasta ahora había permanecido oculto. Mirá de quién se trata en este documento que vamos a mostrarte. Allanaron a Susana Martinengo, la secretaria de documentación del expresidente Mauricio Macri. ¿Qué es lo llamativo de todo esto? Fíjate la fecha del allanamiento. Susana Martinengo fue allanada el 28 de mayo de 2020 y sin embargo hasta hoy, hasta este momento en que te mostramos este documento, no lo sabías. Martinengo fue allanada junto con el grupo de agentes de la AFI identificados como Super Mario Bros, ese grupo de WhatsApp que tenía a unos 15 agentes que eran los que se dedicaban en la operativa, en el día a día, a las operaciones de espionaje ilegal. ¿Por qué es importante determinar que fue allanada Susana Martinengo? Mirá, ahí marca qué es lo que le estaban, qué es lo que fueron a buscar. Habla de pendrive, habla de elementos tecnológicos, computadoras, notebook, dinero, divisas, documentación contable. Para que tengas una idea de por dónde están buscando la posibilidad del delito. Bueno, Martinengo era hasta ahora el eslabón más cercano al expresidente Mauricio Macri, hasta que la semana pasada fue allanado el secretario privado Darío Nieto. Antes había sido allanado un señor que se llama Diego Dalmau Pereira, que era el encargado del área de contrainteligencia de la AFI y el que llevó a la AFI a Alan Ruiz. Bueno, en esos cuatro nombres está centrado la investigación que lleva adelante el juez Federico Villena por el espionaje ilegal. Porque había una parte operativa que tenía que ver con los agentes de inteligencia que hacían la tarea de campo, pero había dos funcionarios eminentemente políticos, Ruiz y Martinengo, a quien vemos ahora también allanada, que eran la polea de transmisión para que ese trabajo, esos informes, esas carpetas, llegaran al presidente Mauricio Macri. Esto es lo que está pasando en estos momentos, atención, con la situación de Martinengo, porque está recluida en la casa de Villa Ballester, que fue la casa allanada, por razones obvias no damos a conocer la dirección, pero además en toda esta historia ha nombrado abogados defensores y también ha nombrado defensores Darío Ruiz. Y algunos de esos abogados defensores tienen vinculación con los arrepentidos en la causa de los cuadernos. Gracias Néstor. De nada. Nos vemos nuevamente.